Recuerdo que la hermana del rey, doña Pilar, que yo creo que soy la única persona que la ha hecho posar con un pronto que en mi revista se quedaron alucinados, porque yo hice un reportaje sobre su madre, la condesa de Barcelona, y me presenté en el rastrillo con todo el morro, y le dije a doña Pilar, mira usted que bonito que reportaje, y según se ponía a mirarlo, el fotógrafo nuestro le hizo unas fotos. A los pocos días, aparezco por ahí otra vez, y le digo, bueno, doña Pilar, ¿está usted contenta con la sobrina nieta que viene en camino? Que no se sabía que era niña ni que era nada, que era la que soy princesa leoror. Y me dice, ah, ¿ya se sabe la noticia? Digo, claro, y ya lo han dicho, ah, que si es oficial, pues nada, si estamos muy contentos todos, una niña. Claro, yo le hice la pregunta trampa, evidentemente, y la pobre doña Pilar, que es una gran persona, cayó en la trampa, y me descubrió ese día, de que el primer hijo de los actuales reyes iba a ser una niña.